De mi padre creo que heredé mi pasión por las letras, por el arte. Han sido varios golpes que ha recibido. Y aún tiene una sonrisa sobre los labios. Enamorado de la vida, apasionado por las letras, por su familia. El padre de Shakira se encuentra hospitalizado desde hace varios días, tras haber sido operado en su cabeza debido a una caída. Ahora la cantante está quitada por la salud de su papá, quien continuó hospitalizado y su pronóstico aún no se conoce. Y fue otra vez de sus redes sociales donde Shakira se tomó el tiempo para dedicar un mensaje a su papá, William Mebrac, quien permanece internado en un hospital de Barcelona. Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída. Y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos, escribió Shakira en su cuenta oficial de Instagram, junto a tres fotografías en las que aparece su papá al lado de sus nietos Sasha y Milan. Recordemos que hace unos días Shakira estuvo en polémica, debido a que fue vista en una ambulancia y creían que era por inconvenientes que habían tenido con Piqué. Pero más tarde se confirmaría que la colombiana se hallaba en la ambulancia debido a que su papá había sufrido una fuerte caída y tuvo que ser atendido de urgencia. Pero ahí no termina todo. De acuerdo con medios internacionales, Mebrac fue operado de emergencia producto de la caída. Su esposa Nidia del Carmen Ripoll, mamá de Shakira, fue captada hace unos días por la prensa a las afueras del hospital y dijo que él se encuentra estable. Respecto a una posible fecha para que los médicos lo den de alta, pues ella respondió cuando digan los médicos. Y se retiró sin la intención de responder a más cuestionamientos que le hiciera la prensa. Shakira tampoco se había pronunciado con respecto a su papá en los últimos días, pues ha estado presente en sus redes sociales solo para compartir cosas de trabajo. Hay que recordar que cuando William Mebrac fue dedo de alta en junio pasado, el cantante agradeció el apoyo y el cariño de sus fans y compartió un video en el que se le ve ayudando a su papá con ejercicios de estimulación después del incidente que tuvo. Se cree que este incidente dejó muy delicado de salud a su papá, por lo que su recuperación podría ser más difícil y larga debido a las condiciones de su edad, ya que tiene 90 años. Por otra parte, luego del éxito de su tema Te Felicito, Shakira podría estar alistando un proceso legal hacia Piqué por sus hijos. Ella quiere irse a vivir a Miami con Milan y Sasha, pero el jugador del Barcelona no lo autoriza y creo que tampoco lo hará. Bueno, de verdad esperamos que el padre de Shakira pueda mejorar bastante y salir de este proceso tan difícil por el que está pasando junto a su familia. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, déjanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Te dejaré también un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con todos los famosos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado.